¿Puedes decir de nuevo el impacto que crees que Carrera 50 va a tener en Barrio Bajo? Creo que es muy importante para todos nosotros, por eso en todo, en la forma de... va a ampliar, o sea, como es lo que te dije, el desempleo de las calles, mucho más grande, más todo, va de más comercio.